Se acabó ya la mentira, está en mi cuerpo Toda esta falsedad ha roto mis adentros Entregué mi todo, olvidé mi centro Cedí por apostar, soy infeliz, es cierto Ya no quiero seguir, dejé de sonreír Entre todo perdí toda razón para vivir Quiero volver a mí, la persona que fui Encontrarme otra vez Buscar dónde fallé Redimir el porqué Encontrarme y volver a creer Debo enfrentar la lluvia y el tormento Toda mi obscuridad lo que marca el recuerdo Voy a analizar las heridas que tengo Aunque duele al tocar voy a sanar con tiempo Ya no quiero seguir, dejé de sonreír Entre todo perdí toda razón para vivir Quiero volver a mí, la persona que fui Encontrarme otra vez Encontrarme otra vez Buscar dónde fallé Redimir el porqué Encontrarme y volver a creer Encontrarme y volver a creer La verdad que duele libera por dentro Muy dentro El temor se esfuma El temor se esfuma Solo veo el cielo Encontrarme otra vez Encontrarme otra vez Buscar dónde fallé Redimir el porqué Encontrarme y volver a creer Encontrarme y volver a creer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.